sobre este tema, Marco Fragoso. Tú tienes los detalles desde la Cámara de Diputados, así que te escuchamos con toda la información. Ha sido no un día de campo como nos platicabas el día de ayer, sino que ahora sí las posiciones y los puntos de vista que han llevado algunos incluso a momentos muy ríspidos. Así es, Lupita. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. El debate completamente lo contrario a lo que vivimos ayer aquí en la Cámara de Diputados. Hoy los legisladores, tanto del oficialismo como del grupo opositor, pues han chocado en este debate para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que el debate principal se ha centrado en que la oposición acusa que se va a militarizar el país con este pase de la Guardia Nacional, mientras que el oficialismo ha destacado que se va a lograr más orden en las tareas de seguridad, además de que se va a buscar de que la Guardia Nacional no se corrompa, como dicen ellos, como sucedió con la Policía Federal. Pero si te parece, vamos a escuchar los argumentos que el oficialismo ha dado en este debate. La Guardia Nacional se creó como un cuerpo civil con formación militar en 2019. La nueva institución se ganó rápidamente el aprecio de la sociedad, como muestran las encuestas del Inegi, que reportan un 74.1 por ciento de confianza ciudadana en la Guardia Nacional. Con eso se garantiza una institución con formación, disciplina, control y un orden incuestionable. No queremos que pase con la Guardia Nacional lo que pasó con la Policía Federal. La Policía Federal se corrompió. De su parte, los legisladores del bloque opositor ya adelantaron que van a votar en lo general y en lo particular en contra de esta reforma. Escuchemos sus argumentos. Y se convierte en un cuerpo policial militar, porque con esta reforma la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deja de ser excepcional y complementaria para convertirse en una función permanente, porque los elementos de la Guardia Nacional dejan de estar subordinados a mandos civiles y pasan a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa, porque el dictamen no establece un régimen de fiscalización de la Guardia Nacional con carácter militar. Desde Acción Nacional rechazamos esta reforma y por ello la votaremos en contra, conscientes del riesgo que implica militarizar la seguridad pública. Reiteramos nuestro compromiso con México en el que la seguridad pública sea ejercida bajo control civil. La discusión en lo general constará de seis rondas de cuatro oradores cada una, es decir, 28 participantes que estarán debatiendo la reforma de la Guardia Nacional hacia la SEDEA. Posteriormente se iniciará la votación en lo general para iniciar la discusión en lo particular y pues hasta el momento no se sabe cuántas reservas han presentado, pero hay que recordar que cuando el dictamen se discutió en la Comisión de Puntos Constitucionales fueron 22 reservas las que se presentaron, pero ninguna se aprobó. Lupita, el reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Marco. Muy buenas tardes. Seremos muy atentos de la discusión y bueno, pues va para largo, ¿no? Así es, aquí seguiremos pendientes. Ayer fue un debate ligero, por así decirlo, y el debate concluyó a las ocho y media de la noche. Hoy al menos se espera que termine a las tres de la mañana. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Marco. Un abrazo. Un abrazo también para...